Se fue Sebastián de la competencia y me da mucha tristeza porque además de que es de Puerto Rico, me dejaba súper con Sebastián tremenda persona, tremendo artista y es fuerte, ¿sabes? Y después me toca abrir el show después de que se va Sebastián y es difícil Las críticas de los jueces fueron más bien constructivas que nada, que tuviera un poco de cuidado con la afinación pero eso pasa en los shows en vivo y vamos a seguir para adelante y trabajando duro Pues mira, estoy súper agradecido con todas esas personas que están votando Puerto Rico, gracias por seguir ahí votando, sigan apoyando por favor y de verdad que les agradezco un montón, los veo